Lo viene haciendo con frecuencia y trayéndonos mucha información y se ha convertido en un modo de productor, ya podemos definirlo así. Sí, el título ya se lo ganó para mí, tal cual. Al licenciado Mariano Torres y hoy nos acompaña también otra de las profesionales que integran caminos aquí en Venado Tuerto y hablamos de la licenciada en nutrición y también profesora universitaria, Lara Bolatti. Así que para ambos, gracias por acercarse, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Y por supuesto cuando planeábamos esto, como siempre también Mariano, gracias por las sugerencias, la orientación en los temas, pero fundamentalmente hoy vamos a ver el tema del entrenamiento y la fuerza, quizás, no solo desde la función de formar músculos, sino también algunas otras funciones que tiene y cómo esto también se debe complementar con la alimentación. Exacto, sí, más que nada el entrenamiento de la fuerza es hoy la base de poder estar saludable no solamente hoy, sino en un futuro, ¿no? Como se dice, el músculo, lejos de la visión estética que comúnmente tiene, está bueno pensarlo como un seguro de vida para la longevidad, para la vida adulta. Muchas veces se dice que a los 20 y tanto hay que entrenar y generar masa muscular con entrenamiento de la fuerza para todo lo que es la estética, después de los 40 para lo que es la longevidad, prevenir enfermedades y demás. Y algo fundamental en la edad adulta para la independencia. Entonces, clave poder tener buenos niveles de fuerza muscular a lo largo de toda la vida, entendiendo que hay un rango de edad en donde vamos a producir masa muscular, porque es nuestro seguro de vida para después simplemente caminar con libertad, no necesitar asistencia, disfrutar de tus nietos, poder hacer jardinería y todo lo que nos gusta hacer. O hasta prevenir, imagino vos, hablas de la longevidad, quizás muchas veces ocurren en los adultos mayores determinadas caídas que tal vez podría evitarse esa caída o la problemática que genera la consecuencia de ellos, o sea que el hueso quizás estaría mejor cubierto, mejor revestido, digo. Tal cual, es así, así como vos decís. Uno de los grandes beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza es la producción de hueso. O cuando, a medida que yo genero tensión en el músculo, porque voy a levantar algo pesado, esa tensión se transmite al hueso y por este mecanismo de mecano-transducción, de tensión mecánica, a ese hueso piensa, entre el hueso y el cerebro piensan, che, mirá, estoy recibiendo mucha tensión, mejor me pongo más fuerte. Claro. Te estoy haciendo una conversación como para ejemplificar, pero el hueso se termina poniendo más fuerte porque reciben más tensión y eso lo hace gracias al entrenamiento de la fuerza. O sea que no solamente vamos a tener la parte motora que nos mueve, que son los músculos más fuertes, sino toda nuestra estructura, que también va a estar más sólida, más fuerte, y eso, como vos decís, va a prevenir un montón de enfermedades o patologías a largo plazo. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que, por ejemplo, tiene 38 años y jamás trabajó, por ejemplo, la masa muscular? ¿Qué futuro puede tener y qué le recomendás como profesional justamente para la longevidad? Sí, yo creo que nunca es tarde, que si bien hay edades en donde el efecto del entrenamiento de la fuerza es mucho más efectivo, que nunca es tarde. Lo primero, si nunca ha tenido experiencia en entrenamiento de la fuerza, le diría que se acerque con alguien que haya trabajado en entrenamiento de la fuerza para la salud, que pueda hacer una evaluación, que pueda medir sus niveles de fuerza e ir haciéndolo de forma progresiva, teniendo en cuenta y sacando los mitos. Hay diferentes mitos por los cuales mucha gente no se acerca al entrenamiento de la fuerza. ¿Y, por ejemplo, cuáles son esos mitos? Sí, por ejemplo, las mujeres que, hablando comúnmente, que se van a poner grandotas. Por ejemplo, eso no va a suceder mientras uno entrene en un entorno natural, sin tomar ningún suplemento, ningún esteroide, nada, eso no va a suceder. Las mujeres que se van a poner grandotas, que no es para ellas, el hombre o ambos sexos piensan también que levantar cosas pesadas los va a llevar a una lesión, a dolor. Y realmente no es así, porque toda esa... La única forma que yo tengo de que mis células sientan el movimiento externo, estamos hablando de las células, del último, uno de los últimos organelas de nuestro cuerpo, es a través de que yo le genere tensión desde mis músculos y modifique todo su comportamiento y eso sea como un despertar. Le hago a la célula, ey, despertate, vamos a regenerarnos y a regenerarnos más fuerte. Y así lo hace con las células de todo, no solamente del músculo, sino tiene repercusión, como decíamos, en el hueso, en las vísceras, en los huesos de la cara, en muchas cosas. Mariano, y también otro de los cuestionamientos muchas veces sucede para con los más pequeños, que tal vez he visto como que se va desmitificando eso también, que por ahí dicen, no, si sos un niño todavía no accederás a ser fuerza. Me parece que también se puede realizar algo de forma progresiva, consciente, siempre y cuando yendo a un lugar donde el profesional también tenga estos objetivos bien claros. Sí, como decíamos antes, yo creo que la clave está en que el profesional tenga idea de lo que está haciendo, para cuidar a la persona, porque tenemos que priorizar la salud y no el entrenamiento. Que eso por ahí muchas veces en muchos lugares choca. Hay que priorizar la salud. Después, sí, yo tengo mi postura, después de haber estudiado y leído, que fuerza de los niveles que estamos hablando, que a lo mejor es por arriba de un 80% del peso que esa persona puede levantar, sería recomendable, con todo un trabajo, con todo un acercamiento, después de los 16 años. Alguien que ya tiene simetrías musculares, que ya está terminando, o en la parte alta de su desarrollo. Pero cuando son chiquitos, fundamental, con toda la postura que tenemos hoy del día a día, inculcarle a los más chiquitos que gateen, que estén en cuatro patas, que jueguen ahí, que se agachen haciendo una sentadilla, que levanten algo del piso, prevenir todas esas cuestiones que hoy la compu, o el celu, o lo sedentario en las horas escolares y demás, terminan alterando la postura del chico y demás, y después complicando toda su salud. Muchas veces también, y justo me sucedía este fin de semana, con una persona que es adulta mayor, y ella misma decía, estoy con una postura torcida, y no me gusta, porque tienen su espíritu ser coqueta, digamos. Y esto también quizás, por más que sea una persona adulta, que no ha desarrollado con anterioridad, o recientemente algún tipo de ejercicio, va a encontrar la manera, quizás, de que aunque ya esto esté marcado, empezar a corregirlo. Exacto. Sí, no, seguramente, muchas veces la postura no solamente tiene que ver con fuerza muscular, sino con la fuerza de sostén, y eso yo se lo digo todo el tiempo a mis pacientes. Nos vemos un poquito torcidos hacia adelante, y pensamos que hay que entrenar los músculos de la espalda para estar más derecho, y es verdad, eso hay que hacerlo, pero fundamentalmente darle bolilla a algo que no le damos mucha bola, que es el entrenamiento de las piernas. Claro. En la medida que la persona, ya sea hombre, mujer, adulto, joven, tenga buenos valores y niveles de fuerza en las piernas, es nuestra base, es su tentación. Entonces, todo para arriba va a ser más fácil, con menos dolores, con mejores palancas. Entonces, darle importancia a eso, para la postura, al entrenamiento y a los niveles de fuerza en las piernas. Y eso se va a generar con ejercicios que por ahí tenemos disfuncionales por nuestras posturas, que son una sentadilla, un peso muerto, que son ejercicios que muchas veces son lesivos, que no lesionan. Cuando el profesional que te está llevando al entrenamiento no está con vos, no sabe los correctivos, no sabe progresarlo correctamente. Entonces, entrenamiento de la fuerza adaptado para cada uno. Bueno, y en este caso también para ir logrando los objetivos, y hoy por primera vez tenemos el placer de recibir a la licenciada de nutrición y profesora universitaria, Lara Bolatti, que ojalá que sea la primera de muchas, ya le vamos extendiendo al aire la invitación. En este caso, ¿cómo se complementa la alimentación? ¿Debe sí o sí hacerse algo en mi alimentación para realmente obtener resultados en mi musculación? Yo considero que es muy importante el tema, bueno, antes que nada, buenas tardes. Considero que es muy importante el tema de la alimentación, acompañándolo a lo que es entrenamiento de fuerza, sumado a un buen descanso, que Mariano seguramente lo ha mencionado en varias oportunidades, y al consumo de agua. En lo que es alimentación, considero que es muy importante un buen aporte de proteínas, y como él mencionaba el tema del ejercicio de fuerza, y volver a lo primitivo, volver al gateo, volver a la sentadilla, volver a lo primitivo, considero que está bueno volver a lo que es la alimentación en sí, la alimentación real, la alimentación que no consiste en procesados, sino recurrir a lo que es la fuente de alimentación, que son las carnes, frutas y verduras, huevos, siempre adaptándonos a la edad del paciente, al sexo femenino masculino, y cuando él menciona el tema del ejercicio de fuerza, también se ha visto muchos años de que para el descenso de peso, por ejemplo, no acompañarlo de ejercicio de fuerza, sino de ejercicio más aeróbico. Y en los últimos tiempos se ha visto que el ejercicio de fuerza, lo que hace es también la grasa transformarla, si lo podemos llamar de esa manera, él va a hablar con mayor propiedad, en músculo, y ese músculo aumenta el gasto energético también. Entonces también es recomendable en un plan de descenso de peso. El tema del aporte de proteínas es previo al ejercicio, es post ejercicio, al igual que la hidratación, y eso depende de cada paciente. Suele llegar consultas con el tema de la suplementación, con proteínas, porque hay muchas veces que en ciertos lugares siempre se recomiendan sin tener en cuenta que hay un nutricionista que estudió para eso. Entonces la idea es que siempre se tenga en cuenta el ejercicio y siempre se acerque a un profesional de la salud capacitado para tal fin. Lara, y en este caso, en estos tiempos, que también era una pregunta que a veces planteábamos a Mariano, ¿notás que quizás más personas se interesan por lograr construir, en este proceso de mejorar su salud, una alimentación más consciente, más saludable? ¿Notás que va cambiando en esa sociedad o que realmente los productos procesados siguen invadiendo plenamente? Yo considero que lo que se ha logrado también con la ley del etiquetado frontal es concientizar a la población y también la gente toma conciencia de que es importante acercarse al profesional y demás sin manejarse con internet o manejarse, sino siempre recurrir a la fuente que tiene la fundamentación, digamos, de lo que conoce y lo que sabe, digamos. Sí, pero la gente se ha acercado un montón y siempre complementarlo. Trabajamos muy en equipo en ese sentido con el tema del ejercicio y la alimentación como dos pilares fundamentales de una vida sana. Para esto también en cualquier etapa de la vida se podría dar inicio, porque entendemos que muchas veces decimos los más pequeños son como esponja, absorben enseguida. Y quizás el adulto o los que estamos más adelantados en edad venimos ya con una estructura quizás de cierta alimentación, pero ¿es posible cambiarla? Es posible, creo que no existe edad, como dice Mariano, respecto al ejercicio de esfuerzo es súper importante el tema de una alimentación saludable a todo momento, a toda edad. Sí está bueno, quizás en las edades tempranas, jardín de infantes y demás, poder dar charlas. Me he acercado a colonias de vacaciones en los cuales se ven buenos resultados porque los chicos, como decís vos, son esponjas. Pero está bueno también que sea a cualquier edad para poder prevenir enfermedades a futuro y para tener concientizada la población de lo que realmente está consumiendo. Y cuando hablamos de alimentación saludable, disculpen, ¿qué tips nos podés dar, nos podés comentar para los que estamos viendo el programa a qué se llama? Ya que sos una profesional de la nutrición, que nos digas cuál sería esa alimentación saludable. Como mencionaba anteriormente, creo que volver a lo que es alimentación real sin ultraprocesados, sin procesados, carnes, huevos, frutas, verduras y aprender a elegir, por ejemplo, frutas y verduras de estación, que son las que el cuerpo realmente necesita y que, entre comillas, encontramos quizás a veces más económicas en la verdulería. Elegir las carnes que quizás encontremos, digamos, buscando precios con la situación actual que estamos atravesando y demás, pero siempre tener en cuenta de recurrir a lo natural, a lo que viene de la naturaleza. Sin ultraprocesamientos, por ejemplo, enlatados, ricos en sodio, ricos en conservantes. Ricos que no terminan siendo ricos, porque verdaderamente nos empobrecen de salud en este caso. Y, por ejemplo, hablamos del perfil de una persona que tiene este objetivo a través de su nutrición, de lo que conlleva el proceso de alimentación y así también a la par el entrenamiento. ¿Qué orientación va a ir teniendo esta persona? ¿Cómo se va a ir dando esta construcción de estos objetivos? Claro, el paciente se acerca quizás y tiene el objetivo o de ganar más masa muscular, también puede ir acompañado de una pérdida de peso o de una ganancia de peso. Y siempre eso se va acompañando en función a un cálculo del porcentaje de grasa, de músculo y bien teniendo en cuenta el objetivo a corto plazo para lograr un objetivo a mediano y largo plazo que construyamos en conjunto, ¿sí? O sea, con el profe que acompañe y con lo que el paciente realmente busca, con la compañía de la nutrición. Así es hincapié también en esto, de tener en cuenta qué consumo antes y después del entrenamiento. Porque ¿qué proceso se da en nosotros en esa inmediatez de ese momento? Claro, en realidad el cuerpo necesita... En un último tiempo se ha visto de que muchas personas entrenan en ayunas, que eso depende de cada paciente o de cada persona en particular, las necesidades y demás, porque hay personas que están preparadas y personas que no, para consumir algo antes de un entrenamiento. Se considera más o menos una hora, una hora y media antes de entrenar, consumir algún producto, o sea, algún alimento que mezcle carbohidratos con proteínas y luego de ese entrenamiento y demás de fuerza, recuperar el músculo con algo fuente de proteínas. Fuente de proteínas hago referencia a las de alto valor biológico, que serían las carnes, los huevos, bien, y fuente de carbohidratos que provengan de lo que es natural, las frutas, frutas secas, que también tienen alto contenido de azotrasos buenos. Y en este caso, por ejemplo, a modo de repaso, como siempre decimos con Mariana también y cualquier profesional, cada cual, cada persona es un mundo, por lo tanto, debe acercarse al consultorio y aquí hacemos una introducción o de manera detallada, pero más superficial lo abordamos. Y yo tengo que pensar en una merienda o en un desayuno que tenga estas proteínas, desde lo dulce, por así decirlo. ¿Qué me puedo elaborar yo? Porque tal vez me elaboro algo en casa que deja de ser ultraprocesado antes de ir y comprar algo, que tenga la presencia de proteína más allá del huevo, de la carne. Consideramos en realidad que en vez de recurrir a una galletita dulce, por ejemplo, que es procesado y viene en paquete y demás, más allá de que hoy estamos frente a la ley del etiquetado y demás, la idea es quizás hacer galletitas caseras en casa que tenga mayor contenido de azotrasos buenos como elegir un coco rallado, sumar huevo que aporta al tema de proteínas, elegir toda esa parte de hacer algo desde casa, digamos, de lo natural. Y no sé si responde a tu pregunta. Sí, exacto, bien. ¿Ibas a decir algo? No, que por ahí uno asocia el adelgazamiento con el no comer o el no consumir o el consumir lo menos posible, ¿verdad? Y te quería preguntar, mitos, por ejemplo, para adelgazar, ¿tengo que sí o sí comer las cuatro comidas o más, según tu respuesta, o directamente me salteo, que aunque coma algo rico viene en el almuerzo y algo muy poquito en la cena? Yo considero que en el último tiempo, porque estuvo muy de moda, que el gasto energético se estimulaba comiendo muchas veces al día. Entonces, se daban las cuatro comidas, las dos colaciones. En el último tiempo se estuvo evaluando que cada persona tiene que escucharse a sí misma y comer cuando realmente hay apetito, realmente, respetando sus horas de, dos horas de reposo digestivo que son súper importantes en cualquier persona, a cualquier edad, es decir, desde la última comida del día hasta la próxima comida del día siguiente, tendrían que pasar doce horas para poner, digamos, en reposo y hacer una reactivación metabólica, ¿sí? Es necesario para todas las personas. Así que, cada cuerpo se tiene que adaptar al escucharse a uno mismo. Creo que se está estudiando más el tema del escucharse a uno mismo y comer cuando uno realmente tiene apetito y no comer porque tiene que respetar colaciones y demás. Bien, hablaste también de que hay que tener un buen descanso. Puede ser. Bien. ¿Qué puedo cenar, por ejemplo, como para que me ayude a poder descansar? En realidad lo que se estima es que más o menos la persona tendría que cenar dos o tres horas antes de acostarse a dormir. Otra cosa es el tema del uso de luces azules antes del descanso y demás, que también está bueno no usar tema celular. Bueno, es complicado. Qué difícil en la actualidad. Bueno, y el tema del consumo, consumir algo quizás, hacer una merienda cena, a lo mejor si veo que se me hace tarde y demás, ir a hacerla a las 7, 8, hasta 19, 20 horas para poder consumir algo liviano. Puedo en realidad incorporar lo que es fuente de proteínas con un plato distribuido de la manera que en realidad a la persona le guste porque tampoco está bueno obligar a comer algo que a uno no le gusta pero que sea equilibrado. ¿Por ejemplo? Un palma de la mano quizás de a lo mejor de alguna fuente de proteínas y un cuarto del plato de carbohidratos y la mitad del plato de alguna verdura. Claro. Por ejemplo se estima que digamos se sabe que lo que es papa, batata y demás mejoran el descanso de la noche siempre en la porción justa. Sí, claro. Y con este horario que tiene que tener. Y la papa frita. Claro. Claro, porque siempre enseguida lo asocia y el organismo que se vuelve adicto a estas cuestiones que no son las más agradables o las que en nuestro cuerpo no. porque está el mito ese de tenerle miedo a la papa o ciertas verduras o ciertas frutas y le da... El famoso almidón que me inflama que me hincha. La idea es quizás a lo mejor consumirlas pero tiene que ver la forma de preparación de esas para que se produzcan cambios y no genere lo mismo en el cuerpo. Y hablando de mitos y de modas ¿no es cierto? ¿Qué onda con esto lo del ayuno? Porque viste que lamentablemente lo bueno es que ustedes siempre nacen y capitan tanto sea para la actividad física o para la alimentación acérquense a un profesional de la salud que es lo que deberíamos de ser todos pero como estamos en esta era tan de inmediatez a través de cualquier pantalla que tengamos acceso es como que cada uno viste se maneja como quiere entonces ahora está por lo menos así lo chusmeaba hace unos días en las redes sociales con respecto a esto de como es que se llama el ayuno ayuno intermitente ¿qué hay de verdad y qué se aconseja desde un profesional de la salud? Yo considero que cada persona es un mundo y que no todas las personas están adaptadas o pueden hacer ese ayuno lo que te mencionaba lo del tema de las dos horas de reposo digestivo fundamental y quizás una vez a la semana se puede hacer un ayuno de reparación que sea de 16 18 horas pero no todas las personas ni a todas las edades ni todas las situaciones biológicas están preparadas para lo mejor porque por ahí también surgían estos debates en redes sociales el decir che pero al final mi metabolismo no se pone más lento ¿cómo es? ¿no acumulo? un montón de... que vos hoy marcabas bien decías que tal vez tenías que hacer todas las alimentaciones porque eso iba a generar que tu sistema digestivo trabaje más exacto Mariano también esto me puede ayudar el tema ayuno y demás sí yo creo que el ayuno intermitente es una gran herramienta es una tremenda herramienta pero bueno que hay que ubicarla en el contexto estamos frente a una persona que por ejemplo vayamos a casa un poquito extremos para poder visualizarlo una persona que por ejemplo tuvo una cirugía de columna y necesita ganar masa muscular sabemos que el ayuno intermitente largo de 8 a 16 horas va a ir en contra de la producción de músculo y en beneficio de algunas cuestiones de reparación entonces si yo necesito músculo esa persona no es apta para el ayuno intermitente claro si tengo una persona por ejemplo diabética con una insulina descontrolada y demás cenar muy temprano ayunar toda la noche y romper el ayuno cerca del mediodía con un alimento de bajo índice glucémico seguramente se va a ver beneficiada por su contexto tenemos una persona que necesita ganar masa muscular y otra que necesita perder grasa y también ganar grasa muscular claro entonces hay que ubicar son todas herramientas y hay que ubicarla en la persona correcta hablabas también haciendo mucho hincapié del huevo que se lo has juzgado mucho cuanta mala prensa genera o no genera colesterol ¿cómo impacta? ¿qué información hay actualmente sobre esto? en el último tiempo se estudió que el huevo no aumenta los valores de colesterol como se creía entonces es como una buena herramienta para aportar proteínas durante el día por ejemplo que quizás un bife de pollo no consumimos a las 5 de la tarde claro eso depende cada uno de cada paciente es verdad así que quizás un omelette o un huevo revuelto o un huevo duro o dos huevos duros nos salvan de no consumir y la porción justa sería uno o dos no en realidad eso depende del entrenamiento de cada sujeto y depende del gusto de cada uno pero sobre todo del peso del sujeto de lo que busca el sujeto cuando va a la consulta hablando del sujeto al ser humano y del entrenamiento que realiza cuántas veces a la semana tiene que tener en cuenta un montón de parámetros por eso es importante acercarse a un lugar en el cual se trabajen en equipo y donde el profesional tanto de la nutrición como el profe estén alineados el otro día charlábamos con Lara de un estudio que leíamos que por ejemplo el huevo obviamente consideraba un super alimento de fuente de proteínas y de vitaminas a una población con grados de nutrición nada más se la alimentó con huevo y en 10 días remontaron todos los valores o sea es un super alimento el tema es cuando lo consumíamos y nuestra vida seguía siendo sedentaria no usábamos esas grasas por eso siempre a lo primitivo claro y en este caso también preguntarte sabemos que debemos hidratarnos que nuestra composición corporal fundamentalmente es agua pero ¿qué importancia viene a tener explícitamente desde la visión nutricional la hidratación si nos hidratamos correctamente con agua ¿qué beneficios vamos a obtener y si lo hacemos más o menos o no correctamente ¿cómo nos va a perjudicar esto? es super importante el tema del consumo de agua y cuando hablamos de agua no hablamos de mate cebado ni de ninguna infusión que esté tibio caliente sino el tema del agua pura siempre segura digamos agua potable y demás es super importante ese consumo y depende de cada sujeto el consumo de agua se estima que más o menos en dos litros es un valor promedio obviamente no en un niño de cinco años porque depende también del peso del paciente digamos pero la idea es que todas las reacciones del cuerpo necesitan agua para hacerse a cabo y el agua es tanto importante como para el consumo como para la higiene para todo en realidad es importante el tema de la presencia del agua y por ejemplo una persona que no tiene el hábito hecho de consumir y tomar el agua que se necesita poner yo conozco gente que toma muy poquita agua porque claro toma mucho mate o alguna otra infusión ¿cómo me puedo generar el hábito? eso es algo que siempre surge en el consultorio y suele haber gente que puede ponerse una alarma claro pero lo que más funciona y dentro de todos mis años de experiencia y demás es tener su botella e ir controlando con su botella de atragitos pequeños porque cuesta cuando una persona yo que por ejemplo estoy súper acostumbrada tres litros llego pero lo tomo de nada quizás y no solamente en el entrenamiento sino durante todo el día pero a la persona que le cuesta más entonces tener tu botellita e ir controlando con botellas los vasos creo que hace perder a la persona a mí me cuesta muchísimo tomar agua en un vaso yo una botella de medio litro la tomo como nada por eso es con lo que se ve digamos respecto a los años que tratás y aparte también te ayuda en de alguna manera de decir más o menos cuánta agua pudiste tomar en el día para controlarte con más exactos porque el vaso es más difícil si estás afuera entonces tener tu botellita y llevarla en tu cartera como llevamos el celular está bueno el método de tener tu botellita y llevarla a todos lados bueno obviamente nos quedan muchas preguntas por hacer pero por favor oriéntennos de qué manera de qué forma también nosotros o los televidentes y oyentes pueden contactarse con ustedes y tienen quizás también como preguntábamos a Mariano algún perfil en redes sociales donde compartís información quizás Lari que nos permita acceder a una información que también se da a través de redes sociales pero al menos ya te tenemos más cerca te sentimos con más confianza que tanta información que encontramos en las redes así que dónde los encontramos y también cómo podemos acceder a pedir un turno para poder atendernos bueno los dos y Lara fundamentalmente trabajamos en Caminos en el primer piso de Patio Casay del Shopping pueden contactarnos a través de WhatsApp al 1536 69 63 y bueno en redes sociales Caminos Centro Terapéutico y Deportivo y Lara bien yo estoy en Caminos obviamente los martes y jueves así que contactan ahí y de ahí les van a pasar mi contacto para manejar el tema de turnos que de manera individual digamos lo manejo yo a la agenda del turno algo que les haya quedado pendiente por si las dudas aclarar decir a mí puedo decir algo 30 segundos rápido por supuesto el aire suyo hay algo muy famoso que se habla de la gente que está queriendo hacer dieta y lo comento porque es algo re común y que realmente frustra mucho a la gente y le pone una emoción muy negativa al querer cuidarse que es vieron ese famoso efecto rebote cuando uno empieza con una nueva alimentación baja unos kilos y como decía Lara al principio desde siempre se condicionó al descenso de peso con la actividad aeróbica cuando yo empiezo a hacer mucha actividad aeróbica empiezo y bajo mi ingesta el cuerpo empieza a trabajar con menos ingesta de alimento con menos calorías y solamente en un tipo de sistema sin activar el músculo entonces pierdo peso y en esa pérdida de peso también pierdo músculo claro cuando me abandona esa dieta tengo menos músculos que el que se iba a de alguna forma entre comillas comer eso que yo alimento y el menor índice de masa muscular hace que yo aumente más de peso que antes porque no solamente perdí grasa sino que también perdí músculo entonces en este ejemplo lo que les trato de transmitir es la importancia del entrenamiento de la fuerza hay que tener un músculo activo tratar de crearlo para que pueda metabolizar todo lo que anda si dos segundos teníamos la timidez del comienzo y ahora ya quería quedarse respecto al tema de cuando hablábamos del tema de las horas de reposo digestivo ayuno no es de un día para el otro no todas las personas están preparadas y no es mañana hago 24 horas de ayuno o 48 horas de ayuno de un ayuno la idea es que si yo estoy muy pendiente me faltan dos horas porque la nutricionista o porque alguien me dijo que el cerebro registra eso y en vez de quemar calorías las reserva entonces quizás estoy buscando el descenso de peso porque es muy común que busca el descenso de peso pero yo estoy muy pendiente de falta una hora falta dos horas no en realidad rompo o salgo de este ayuno con alimentos de bajo índice glicémico sea diabético o sea para un descenso de peso pero no estoy pendiente del reloj y de los horarios y demás si era eso la última recomendación lo último por hoy por hoy bueno y así teníamos como decíamos al licenciado Mariano Torres también acompañado hoy por otra de las integrantes de este equipo interprofesional de caminos hablamos de la licenciada de nutrición y profesora universitaria Lara Volati así que gracias a ambos por el tiempo por sumarse a Adela a la Z para poder compartir información y como siempre decimos es una sugerencia abrimos tal vez brevemente el telón pero desde ya pueden sumergirse en todas estas informaciones y con una visión personal en las consultas que cada una va a poder obtener resultando de algún turno que soliciten con cualquiera de los profesionales así que gracias nosotros vamos a una breve tanda para luego volver con más para mí tenías que haber subido un saludo y